Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Y quédate conmigo No quiero volver atrás Y no quiero volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no tengo que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Y quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Oh, Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Oh, Jesús, mi fiel amigo Y quédate conmigo Y quédate conmigo No quiero volver atrás Y no quiero volver atrás Y no quiero volver atrás Y no quiero volver atrás Cerca de ti, Jesús Oh, Jesús, oh, queremos estar Cerca de ti, Maestro Cerca de ti, Jesús Oh, Señor Mi dulce caminar Queremos volver, Señor A esos momentos Tan especiales Momentos cuando Estamos así, Señor A solas contigo Donde a veces estamos Quizás preocupados, Señor Por la vida Por circunstancias Por tormentas que se levantan, Señor A nuestro alrededor Donde quizás no sabemos, Señor Qué vamos a hacer Pero algo sí tenemos Por seguro, Señor Es que tú eres un Dios soberano Un Dios poderoso Eres nuestro fiel amigo Y hoy podemos, Señor Levantar nuestras manos Al cielo Y aún cuando no sabemos, Señor Lo que va a pasar No, no tenemos Bien claro Lo que va a suceder Podemos poner nuestra confianza En ti Y ver, Señor Quién tú eres Aquel Señor Que con sus manos, Señor Puso los mares, Señor De este mundo En su palma Donde la tierra, Señor Ahí es que tú Estableces, Señor Tus pies Así como dice el salmista Y vemos un Dios Más grande Que nuestros problemas Más grande Que nuestras enfermedades Y podemos cantar Y decir Aleluya 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 Tú eres fiel, Tú eres fiel Y Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Señor Y Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres santo Y Tú eres santo Y Tú eres santo Y Tú eres santo Y Tú eres santo Aleluya, díselo Y Aleluya 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 Aleluya, Aleluya 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 Tú eres santo Tú eres santo Y 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 Tú eres santo